hola soy lorenzo de atarea.es y en este vídeo te quiero hablar sobre una extensión espectacular para trabajar con archivos pdf ya sea en nautilus, nemo o en caja que no sabes lo que es nautilus, nemo o caja pues nautilus, nemo o caja son los gestores de archivos de nome, cinnamon y mate respectivamente nome es el escritorio por defecto de ubuntu, cinnamon es el escritorio por defecto de linux min y mate es bueno el escritorio por defecto de mate, digo sí, bueno total yo lo voy a hacer todo sobre nautilus pero más o menos cambiando nautilus por nemo lo puedes aplicar exactamente igual al red, para hacer esto lo primero voy a abrirme un terminal, bueno lo primero y principal es que me vaya a mi configuración habitual que es esta donde yo estoy aquí en pequeñito y ahora lo primero es añadir el repositorio, ah bueno yo te quería enseñar esto por otra cosa, la siguiente vale esta página que estás viendo ahora mismo la que tiene justo detrás mía es atareado atareado team en la página del launchpad, esa página del launchpad que estás viendo es donde puedes encontrar bueno entre otras cosas pues uno de los repositorios que tienes a tu disposición para instalar todas las extensiones, ahora mismo aquí estás viendo todas las extensiones que hay disponibles que he implementado durante este tiempo pues para nautilus, en concreto ves 281 pero no te hagas, no te lleves a engaño porque es 271 son todas los paquetes que hay pero como ves están repetidos, están repetidos porque están disponibles para por ejemplo para la versión actual para focal para distintas, para Bionic, para todas, bueno para todas no, pero para varias versiones de Ubuntu, de todas maneras hay muchas y ya los verás en esta serie de capítulos que voy a dedicar precisamente a las extensiones para nautilus nemo y caja, bueno como te digo aquí tienes y en la parte superior tienes exactamente cuáles son las instrucciones que tienes que ejecutar para añadir este repositorio y puedas instalar fácilmente todas estas, yo lo que voy a hacer es copiarme esta primera línea para no tener que escribirla porque se digan dul y me voy a ir a mi escritorio que ya lo tengo aquí preparadito y con control alto V y lo tengo, ahora añado mi repositorio he fallado la contraseña evidentemente, ah no, 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 ya tienes aquí que se está ejecutando perfectamente me da un puñado de errores porque tengo que hacer un poco de limpieza de los archivos que hay lo quería hacer en tiempo real para que veas que no es nada complejo lo que estoy haciendo ahora está actualizando y ahora me queda sudo apt install y la que voy a instalar es nautilus pdf tools instalar, le digo que sí, por supuesto bien, ya está instalado y ahora me queda una operación que es kill all nautilus nautilus efectivamente no está iniciado, también lo puedes hacer con nautilus nautilus vale, pues con esto ya lo tendríamos, ya puedo salir del terminal y ahora vamos a abrir nautilus lo puedes abrirlo como nautilus, yo también lo puedes abrir como archivos o también lo puedes abrir como files activos mola más activos, ya lo tenemos vale, ahora me voy a ir al directorio de descargas porque ya tengo aquí descargadas un par de archivos el primero de estos archivos es 766253 ese archivo es el quijote voy a irlo el computador de 2 aquí tengo al quijote en verdadera voy a pegar aquí a la derecha para que lo veas el quijote con todos sus capitulitos y todas sus cositas y ahora me voy a pegar este a la izquierda y si te das cuenta aquí ha aparecido una nueva opción que no existía antes es herramientas pdf claro, antes no lo has visto porque no lo he ejecutado si lo desinstalo lo podrían aquí puedes ver en el cerca de nautilus pdf tools este logo tan chulo que le he cascado y que está preparado para la 20.04 a tarea con su copyright sus créditos y su licencia es una licencia MIT vale bueno pues ahora le damos aquí y vamos a hacer alguna cosa por ejemplo girar y voltear pulso o sea una vez lo tengo seleccionado giro pulso y me sale el cuadro de diálogo que todo me permite ver el poquito y ahora me permite hacer cositas por ejemplo me permite girar 90 grados en este caso solamente la página porque solamente páginas y explicar ves aquí lo tengo si le digo que me lo aplique a todo ahora empieza a pasar veis que están todas giradas vale pues ahora le digo que aceptar y me lo está girando y aquí tienes un nuevo archivo que se llama 7600 71600 200 he girado con todas sus páginas giradas evidentemente yo las he girado aquí todas pero podría no haberla girado todas podría haber elegido algunas para girar voy a volver otra vez a arrancar mientras gira y voltea le voy a decir que el lugar que me da la saga todas voy a ir a la página 5 por ejemplo que solamente me la giro de 90 grados la 5 y si vamos a rotate pues si te das cuenta la 5 está girada pero el resto voy a ir a despertar para que se está programado está como tenía que estar no solamente te permite hacer esto espérate que voy a ir borrando porque si no luego dentro de un rato tendremos aquí una barbaridad ingente voy a hacer otra operación que es herramientas fíjate bien que además de esto me permite voltearlas ¿te das cuenta? claro que solamente volteada la primera también lo podría hacer que me voltee en horizontal y que la voltea en vertical y en horizontal si le hacemos a clear pues lo dejara todo como estaba y no habremos aplicado absolutamente nada esta es la primera de las opciones que tienes que te permite girar y voltear vale más opciones que puedes hacer con herramientas pdf la siguiente es una marca de agua esto te permite añadirle o ponerle una marca de agua voy a ver si tengo algún archivito yo creo que aquí ves mi marca de agua ¿qué te parece? perfecto esto es una forma sencilla de poner una marca de agua claro que esta es un poquito aquí solamente la hemos aplicado a una pero podríamos aplicarlo a todos así que y ahora le digo que y ahora vamos a tener un bonito archivo donde salgo yo en todas las páginas para que veas que es relativamente sencillo se trata de una herramienta que como has visto es súper práctica porque viene perfectamente integrada con Nautilus con Nemo con cajas simplemente con apretar el botón derecho tienes toda esta variedad de opciones y aplicaciones que puedes hacer sin tener que salir directamente tu gestor de archivos directamente de esta manera tan sencillo como esto aquí tarda un poco más porque claro ten en cuenta que es un ángel le estamos aportando en todas las hojas y es un proceso un poquito más largo y por supuesto que me imagino que el archivo pesará ligeramente más pero bueno es una opción que tienes ahí al alcance de tu mano para poder hacer este tipo de cosas súper sencillo visto que ha costado prácticamente tiempo de hacerlo supongo que podría acelerarlo esto pero bueno pero que prácticamente ha terminado y aquí me tienes en todas las páginas sale mi careto voy a ir a una página para que veas que no hay que la tienes todas las páginas salen imagínate como está el documento que ha pasado de un mega a cuatrocientos seguramente esto se puede optimizar vamos a optimizarlo hombre y tenemos una que reduce el tamaño de pdf mira que maravilla para reducirlo no lo vamos a reducir esto va a necesitar de alguna herramienta que no he instalado por garrafal vale muy bien como podemos ver cuál es el problema en este caso te voy a explicar cómo puedes darme feedback en un problema como este voy a hacer voy a matar la aplicación como he dicho antes y luz y voy a arrancar nautilus desde aquí ahora estoy viendo aquí en nautilus todos los mensajes que me va a mostrar me voy a ir de nuevo al directorio de descargas y voy a seleccionar mientras pdf y le voy a decir que reduce el tamaño del pdf que era el que yo quería mostrar pero sí es la mostrar al poco podemos hacer un 2 así voy a poder hacer algo incluso bueno esto tengo que revisarlo una cosa que no tengo bien hecha porque la herramienta me parece muy interesante y que no la utilices por ahora luego la siguiente herramienta es una marca de texto igual que hemos puesto antes una marca de agua también puedes poner una marca de texto que texto por aquí lo voy a poner en color rojo para que le vamos vamos a poner el texto está así raro y ves ok no está pues o dos premios con esto tendrías puesto un texto que igual que te digo lo puedes poner no solamente en una página sino que lo aplicado todas las páginas bien aplicado ver nos va a generar un nuevo archivo con el marcador esa práctica que pesa un poco más pero vaya por dios otro fracaso qué problema tío acá no vamos a aceptar vamos a aceptar tengo que verlo del color es una tontería que me dejó revisar y lo volverá a subir venga otra cosa que podemos hacer más con las herramientas pdf es añadir paginación este documento como puedes ver no tiene página y le han puesto aquí una página pero vale pues podemos página entonces las opciones y le decimos que la página hay que poner donde lo queremos vamos bajo ahora en rojo voy a dar a aceptar y me ha creado un nuevo archivo de texto o sea un nuevo archivo pdf que lo tienes y en la parte inferior aparece evidentemente esto no va a coincidir con este la paginación ir a la página 172 verás que no coincide 172 ah pues sí que coincide hoy que maravilla una maravilla una maravilla auténtica bueno pues de esta manera ya tienes paginado tu libro más cosas que se puede hacer con esto con herramientas pdf que otras cosas podemos hacer bien podemos unir archivos pdf podemos unir este y le podemos poner otro que otro más pues que ir también a descargar y aquí tengo parado otro que te start with small pdf ahora estos dos los puedo unir te los he puesto aquí tú lo puedes ordenar para que esté delante o detrás fíjate que maravilla es que hacía tiempo que no me revisaba y ahora lo único que haces es juntar evidentemente tenía que haber elegido algunos archivos de menor tamaño para evitar esta espera que conmigo pero bueno son los que he elegido y los que vas a verás que pues eso simplemente aparecen unidos y además ya has visto que es súper sencillo simplemente has elegido los dos archivos de una manera visual y en un momento los tienes ahora los tienes vamos a irnos al final y aquí al final pues tienes los nuevos prácticamente como ves el tamaño es prácticamente el mismo y en fin bastante sencillo voy a borrar otra vez todos los archivos y venga más cosas herramientas pdf que otra cosa podemos hacer igual que hemos unido también podemos preparar un archivo pdf es decir voy a cancelar a ver si me da tiempo porque ¿qué es lo que ha hecho? pues separarlo es hoja a hoja ojito ojito al tema a ver si los puedo borrar todos lo que hace es eso que separa todo el archivo en sus corrientes hoja voy a borrar para un poquito más cositas otra opción que tienes además de separar un archivo pdf ir a un archivo reduce el tamaño que este es el que puede ver extrae página o quita páginas vamos a quitar alguna página ¿qué páginas vamos a quitar? este ya no es visual pero vamos a quitar la página de la 1 a la 10 1 a la 10 nos genera otra vez el mismo documento borrarlas porque y aquí tenemos y aquí tenemos las páginas que hemos o sea el mismo documento 460 páginas pero en la que han desaparecido las primeras páginas voy a quitar esto otra opción mientras pdf es la de extraer páginas pongamos que quieres extraer las páginas de la 1 a la 10 aceptar aquí tienes solamente las primeras páginas de la 1 bueno de la 1 a la 9 la 10 las cosas que podemos hacer f página te lo hemos hecho reducir el tamaño que te digo que es redimensiona las páginas esto es para convertir todas las páginas a un tamaño determinado por ejemplo a un A5 aquí la tienes básicamente no lo ves porque no lo notas pero esto está en un tamaño A5 que cuando lo imprimas en una impresora pues se va no solamente esto sino que además otra de las opciones y que más me gustan es la posibilidad de combina varias páginas por hoja esto está muy cómodo para por ejemplo vamos a ponerlo en un A4 en orientación horizontal y que me ponga o por 2 2 por 2 por 1 es el más que vamos metros y ordena por filas pero si esto está bien es cuestión de probar bueno pues no las ha combinado como ya he combinado así una bajo voy a intentarlo de nuevo PDF copiar me he perdido otra vez varias páginas voy a dejar así tal y como perfecto voy a poner en un A4 y añadir 5 milímetros de a ver qué es lo que ha hecho efectivamente ahora sí que lo he hecho bien me pone una página y al lado la otra pasa que lo ha puesto en vertical vamos a ponerlo en horizontal en un momento determinado aceptaré y mira que la aplicación la he desarrollado yo madre mía en horizontal y perfecto 5 milímetros perfecto ya ahora esta es la que yo quería nada ahora sí perfecto y claro esto evidentemente ya te puedes hacer una idea vamos a un poco más allá herramientas pdf combinar varias páginas roja y le vamos a poner que ponga dos páginas en un A4 en pizón páginas dos por dos dos por dos con cinco orden combinar oh madre mía he combinado el combinado con lo cual esto va a ser tela marinera pero bueno ya has visto un poco la sistemática de cómo funciona esto y las posibilidades que tiene ya ves que con un solo clic las si tarda si lo termina hacer no sé cuánto se va a ir esto de megas bueno ya has visto lo que se ha convertido la cosa yo quería hacer dos por dos pero mira qué combinación esto es imposible de leer pero bueno ya has visto claro esto qué ventajas tiene pues ya te las puedes imaginar esto yo esto lo estaba utilizando para imprimirme libros para imprimirme libros de estudio donde más que de estudio de consulta libros de consulta donde puedes tener varias hojas de manera que es mucho más cómodos tienes el espiral en un lado y lo puedes consultar fácil esto es una de las opciones que te quería contar es pdf a ver si tienes alguna premencionado convertir pdf a png es lo que hace bueno pues ya lo ves te ha convertido no te pone fondo pero pero te convierte cada uno de los archivos pero no solamente esto ahora voy a hacer la misma operación herramientas pdf con png ¿por qué? porque te permite convertirlos a pdf y además te permite fíjate cómo lo hace que te permite combinarlos en cuatro convertirlos horizontal margen pequeño bueno y ahí lo tiene cada uno esto igual que te lo he hecho con png lo podría haber hecho con jpg o con cualquier otra versión es aquí ya empiezan a salir algunos errores en principio no son una fe así que hay uno pero ya has visto cuál es la opción para que en caso de que te salga cualquier horror y a ver si me queda alguna opción bueno aquí tienes para cifrar y descifrar algunas opciones un poquito bueno aquí te permite poner una pequeña voy a ponerle dos y ahora si intento abrirlo pues me permite me pide la contraseña dos, tres tengo que desbloquear pues no es una manera muy sencilla de poderle poner una contraseña un poco le veo a gracia porque la ventaja del pdf pues es pero bueno ahí está y esto es un poco lo que te quería contar sobre esta herramienta ya te digo que pues como ves las posibilidades que te ofrece son brutales y espectaculares y las tienes todas al alcance simplemente de botón derecho al radio es de no de nada un poco más que decirte venga saludo y nos vemos en el próximo y nos vemos Gracias.